Tengo el gusto de presentarles mi obra, mi maestro, el mar. La navegación a vela, más que una ciencia que obedezca a teorías y formulaciones precisas, es un arte que conjuga el estado del tiempo, el estado del mar y la experiencia del navegante. Esta última con mucha prudencia y mucha cautela para sopesar las condiciones descritas anteriormente. En este entorno narro una travesía que lleve a cabo en el año 1996, desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, en el estado de la Florida, hasta Cartagena de Indias, Colombia, pasando por San Andrés, en una longitud de aproximadamente 1.600 millas náuticas. A lo largo del libro ustedes encontrarán todas las experiencias encontradas, algunas explicaciones de cómo se debe navegar con prudencia, experiencias del pasado y, en fin, muchos aspectos que el lector podrá encontrar interesantes, más si le gusta la aventura y si le gusta la navegación a vela. Muchas gracias. Gracias.